Señor, en esta preciosa noche, hoy jueves, sabiendo de que venimos a la casa de Dios con el único propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te exaltamos, te glorificamos y te damos toda honra y toda gloria en esta noche, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios y Jesucristo, nuestro Redentor. Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, magnifícate, Padre, como tú lo sabes hacer, Padre Celestial, clamamos, Señor, por el servicio de esta noche, Señor, por este tema, mi Dios, por tu palabra, Señor, que no regrese vacía, sino que cumple el propósito por cual tú la envía aquí en casa, Cristo, mi Redentor Adonai, y a todos aquellos que nos siguen por diferentes plataformas de Internet, que tu palabra traiga un avivamiento, que tu palabra, Señor, traiga, Señor, un despertamiento en las vidas de los creyentes y no creyentes, para que te conozcan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a estar en esta noche con un tema titulado, un pueblo de oración es victorioso. El pueblo de Dios que ora obtiene victoria. A veces no encontramos nosotros, hablando de la oración, quizás que Dios nos conteste conforme a nosotros queremos, conforme a nosotros quisiéramos que contestara, pero no. La Biblia nos dice bien claro en Juan, en Primera de Juan 5, 14 y 15, donde dice que cualquier cosa que pidamos en oración, pero conforme a la voluntad de Dios, lo íbamos a recibir. Y cuando nosotros nos pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestro deseo, esa oración no va a tener respuesta, no va a tener contestación, ni siquiera Dios la va a escuchar, porque el idioma del cielo es fe y ese hace la voluntad de Dios. Cuando pedimos conforme a la voluntad, miren, los cielos se abren a favor de nosotros. Acuérdense que miren el profeta, cómo abrió los cielos para que lloviera y cómo cerró los cielos en Santiago para que no lloviera. La oración abre los cielos a favor de su pueblo. Vamos a estar en la palabra de Dios en Primera de Tesalonicense 5, 17, donde dice orar sin cesar. Cuando dice la palabra orar sin cesar, podemos ver aquí bien claro. No podemos pensar que todo el tiempo vamos a estar sobre nuestras rodillas orando, pero sí es posible asumir una actitud de oración en todo el tiempo. Eso hace la diferencia. Esta actitud se construye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Qué bueno cuando reconocemos que dependemos de Dios. Nosotros exclamar conforme a su voluntad y esperar en el tiempo perfecto de Dios. A veces nosotros oramos y queremos ahora recibir la respuesta. Y Dios dice, si yo te contesto ahora y te doy lo que tú me estás pidiendo, te puedes salir del camino, te puedes perder, no te conviene. Así que yo guardo silencio hasta que tú confíes en mí más y tengas fe y hagas mi voluntad y pidas conforme a mi voluntad. Entonces yo te abro los cielos a favor suyo en el nombre de Jesús. Así como el tema un pueblo de oración es victorioso. Dios nos llama a ser un pueblo de oración. No podemos ser creyentes si no tenemos, mire, un estilo de vida de oración. Tenemos que orar cada día. Claro, por nuestras necesidades. Pero siempre que no se nos olvide interceder por los pecadores. Yo creo que todos los creyentes, hijos de Dios, pastores, diáconos, ministros de Dios, todo, ovejita, no importa, desde el altar hasta la última silla de la congregación. Y todos ustedes que me están siguiendo por internet, escuchen atentamente. Necesitamos clamar por nuestros seres queridos. Necesitamos clamar por el que no conoce a Cristo para que entonces veamos la gloria de Dios. Dios nos llama a ser un pueblo de oración. Solamente a través de la oración podemos obtener o acceder, mejor dicho, los recursos ilimitados. Dios es un Dios ilimitado. Dios no tiene límite. Dios es, mire, sin fin. Él es el Todopoderoso. El gran Yo Soy, Jabet. Él no tiene limitaciones para daros las cosas. Pero Él nos da siempre lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo dijo, orar sin cesar? Es vivir una actitud constante de intercesión, aún incluso cuando estamos nosotros en casa, haciendo los oficios, trabajando. No tenemos que estar de rodillas 24 horas. Hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y podemos ver también, o tener, o mantener una conversación natural y continua con Dios. Con Dios, cuando entramos en oración, es un diálogo que tenemos con Él. ¿Y cómo se comienza la oración? Adorando a Dios, alabándolo y reconociendo que Él es todopoderoso y que Él es grandioso para hacer posible todas las cosas que para nosotros son imposibles. Imposible, qué bueno es hablar con Dios en oración, en ruego y en súplica. Que venimos, cuando ya le agregamos la oración con ruego y súplica, es cuando nosotros nos humillamos hasta, mire, delante de la presencia de Dios y antes de pedirle al Señor, adoramos a la presencia de Dios y pedimos la presencia de Dios para que nos visite. Y ya compungidos nosotros, mire, oramos. Yo no sé si a usted le pasa como a mí. A veces, casualmente, anoche yo me levanté y me pasaron varias caritas a mí y empecé, no a decir verbalmente, sino que me compungí, me compungí y me salí de mí. Y tuve que llorar, pero diciendo, Señor, si a mí me duele ver esas caras que estoy viendo, que son personas que están indiferentes contigo, gente que no tiene el anhelo, la pasión de buscarte en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Si con dificultad, dice la Biblia, se van a salvar los creyentes, ¿a dónde aparecerán entonces aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cómo harán, digo? ¿Cómo van a ser? Si con dificultad, lo que estamos ahí luchando, luchando cada día, porque hoy estamos en el camino del Señor y mañana podemos ser temptados por el enemigo, por el mundo, por los deseos carnales, o por alguien que nos tiente, ¿verdad? A decir cosas que no tenemos que decir, pero por eso oramos para que Dios nos guarde cada día nuestra mente. Acuérdense que el ser humano, tenemos batalla, la batalla de los cristianos es la mente, y nosotros estamos batallando con esta mente cada día. Lo que uno piensa, eso es, mire, lo que uno tiene dentro de allí de esa mente, y eso es lo que va a suceder el resto del día. Así que vemos también, no solamente mantener una conversación natural y continua con Dios, si que abarque todos los aspectos de nuestra vida, todos. Usted puede hacer una oración bien sencilla, o la puede hacer bien profunda, compungida, ahí mire, postrada de rodilla, o de varón o mujer, diferente tipo de oraciones hay. Hoy en día, los que oramos mucho más que otros, sin importar qué actividad, trabajo tengamos, en nuestra lista de cosas que hacer. A veces uno, ¿verdad? Cuando yo digo que cuando dice la oración, hablando Pablo, orar sin cesar, eso no se puede comparar con un día que tenemos que nosotros separarnos para Dios y hacer oraciones, mire, allí, apartado en la presencia de Dios, clamando, pero con, mire, con lágrima, clamando, humillado. No estoy hablando de la oración que se puede hacer en todo tiempo. No. Hay dos tipos, hay varios tipos de oración. Ese tipo de oración, orar sin cesar, usted puede estar haciendo lo que hacer en casa, puede estar en la oficina y le puede salir una alabaza. Mi alma te alaba, Dios. Gracias, Señor, porque yo creo que tú ya hiciste la obra en mi hijo, en mi nieto, en mi hermana, en mi papá, en mi mamá, en mi familia, en mi vecino y en las almas. Se van a salvar, Señor, para que tú vengas pronto. Eso lo podemos hacer siempre y cuando estemos caminando o moviéndonos de un lugar a otro. Pero no es comparado cuando nos apartamos directamente de tú a tú en la presencia de Dios. Y a veces estamos más adorándolo, amándolo. Estamos ahí, mire, apasionados con él y nos olvidamos de la oración. Y entonces ahí donde Dios dice, mi hija me dio la prioridad de adorarme, de darme el reconocimiento a mí, de exaltarme y glorificarme. ¿Cómo yo no le voy a contestar si ella me cree a mí y me puso a mí primero? Ese día que dejemos para el Señor no tiene que ver nada con otros días de oración haciendo quehaceres. Así que hay un día en lo que oramos, pero sin interrupción de ninguna clase. En Colosenses 4.2 dice, persevera. Dos cosas. Colosenses 4.2. Ya vimos primera de Tesalonicenses 1.2.17. Versículo 5.17, Horacio Cesar, Pablo. Pero Pablo escribe también en el libro de Colosenses y nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, perseverar en la oración y velar. Ya va, mire, aumentando la oración. Le agregó un ingrediente más, que la oración tiene que ir con velar, con vigilancia. ¿Qué significa perseverar? Significa que seamos constantes, que nos dediquemos a la oración continuamente. ¿Qué implica? Permanencia en la oración, una oración de fervor, una oración consistente. ¿Qué significa velando? Velando es estar despierto espiritualmente. Cuando usted dice, yo voy a entrar en vigilia dos días, un día, me voy a retirar en ayune y oración con el Señor, eso es lo más maravilloso. No quiere decir que usted va a salir con alas, no quiere decir que ya todo se resolvió. No, nosotros no somos inmunes a las pruebas ni a las dificultades. Saliendo de un ayuno, mire, de 40 días, Jesús en el capítulo 4 de Lucas, dice que fue tentado por Satanás. Y estamos hablando del dador de la vida, no estamos hablando de un ser humano como nosotros. Sin embargo, sigamos, esto no nos puede desanimar, sigamos orando con perseverancia. Y si agreguemosle, mire, vigilia, velando en todo tiempo. ¿Y qué significa velar? Como les dije, espiritualmente estar despierto, vigilante, aleluya, con el propósito de dedicarse con fervor a la oración, a la oración. Qué bello es conocer, ¿verdad? El diálogo con Dios en oración. Es el mejor diálogo. Eso no tiene ni todo el oro del mundo. Podía pagarnos la satisfacción cuando hablamos con el Padre Eterno, con Chávez, hablamos con Adonai, con el Espíritu Santo, y estamos de tuba a tuba ahí en ese retiro. Es lo más hermoso. Una actitud de oración no debe ser, no debe sustituir el tiempo dedicado a la oración en la presencia de Dios. El tiempo tiene que ser sin interrupción, como dije, apartado, orando de tuba a tuba con el Señor. El cristiano evangélico, ¿verdad? Porque ahora se le dice cristiano a los anatemas, se le dice cristiano a los apóstatas, se le dice cristiano a los ecuménicos. Miramos que están habiendo, dice, una iglesia grande que va a durar 12 años, pero ya comenzó de construirse donde van a estar, dice, todas las religiones unidas y principalmente cristianos, dice, el judaísmo y el de Mahoma. Así que, bueno, dejaron afuera a este señor de la China, ¿cómo es que se llama? A Buda. Pero bueno, yo creo que también ese va a ir. Qué peligro, ¿verdad? Todo lo que estamos pasando. El cristiano evangélico, por eso le puse evangélico, para especificar tiene que estar alerta. Hablamos de velar, eso es estar alerta. Hablamos de vigilancia, eso es estar alerta. Con respecto a las muchas cosas que nos desviarían al propósito de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cuidado usted, miren, todas las, miren lo que ve en su ojo, lo que oye en su oído. Ahí lo puede, son, miren, cosas que son como un imán que le atraen, pero son cosas temporales. Usted tiene que, miren, agarrar raíces, afirmarse en lo eterno. Un ejemplo, Satanás y las divinidades de la naturaleza humana influyen, influye con el fin de que usted se descuide en la oración o que haya distracciones mientras ora. No permita ninguna distracción. Apague el teléfono. Usted no tenga teléfono incendido cuando esté con el Señor a sola orando. No lo haga, pues es un peligro, es una gran tentación. Así que hay que tener disciplina para orar lo suficiente como para lograr la victoria en la vida cristiana. Aleluya. Todo lo mencionado era una práctica esencial de los creyentes de la iglesia primitiva. Todo lo que hemos leído. Un ejemplo, un ejemplo dice aquí, en el libro de Hechos, capítulo 2, 42, y perseveraban los primeros discípulos en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué bueno es perseverar, ¿verdad? Con Cristo en la oración y compartir el pan con el que no tiene. Así que la oración debe ir acompañada de gratitud a nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones recibidas por Él. Yo creo que todos los que estamos en Internet, los que están en Internet, los que estamos aquí, hemos sido abundantemente bendecidos por Dios. Hoy mismo, mire, la bendición es que estamos aquí en la casa de Dios. Es una gran bendición. No podemos pasar todo el tiempo, como dijimos, de rodillas, pero sí asumir de tener una actitud de oración. Aleluya. Cerramos con Efesios 6, 18. Miren lo que dice Efesios 6, 18. Para cerrar esta, ya, dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí le resumí todo lo que le di en la explicación. Yo creo que esto fue bien claro y orar en el Espíritu representa el reconocimiento. Mire, uno, orar en el Espíritu representa el reconocimiento del creyente de su propia ignorancia. A veces nosotros somos ignorantes de lo que Dios anhela y espera de nosotros. Y por eso tenemos que tener toda nuestra dependencia en nuestro Dios Todopoderoso. Este versículo introduce el que estamos leyendo, Efesios 6, 18. Introduce el carácter general de la vida de oración de todo creyente cristiano evangélico. Toda oración y súplica llama la atención sobre su variedad. En todo tiempo, mire, aquí hay una cota, dos, en todo tiempo se enfoca la frecuencia necesaria en el Espíritu, subraya el aspecto de la sumisión necesaria para alimentarnos y hacer la voluntad de Dios. No lo desenfoquemos en la oración, no lo desenfoquemos en la vigilia, en el ayuno, sigamos. Velando es una descripción del aspecto práctico. Toda perseverancia, estoy desplazando el versículo 18, finalizándolo en un minuto. Velando es una descripción del aspecto práctico y con toda perseverancia recalca la actitud correcta de la persistencia en la oración. Así que te termino diciendo orando todos los santos que se enfocan en el objeto de acuerdo a las oraciones y súplica. Qué bueno es el Señor. Padre celestial, yo te doy gracia. Enciende, Padre, pasión de oración en la iglesia Cristo, mi redentor Adonai, Señor, en cada familia aquí y en todos los que nos siguen por internet y a nivel mundial enciende, Padre, la oración y toda aquella oración intercesora por los que no te conocen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.